¡Hola! ¿Qué tal gente del Mundo Mundial? Yo soy Tony Tevich y sean bienvenidos una vez más al canal y por ende no a Black Ops 3 porque no tiene nada que ver con Black Ops 3 pero tiene que ver con el Call of Duty de este año que ya sabemos que es Call of Duty Infinity Warfare acaban de sacar el trailer oficial, el World Reveal en el canal de Call of Duty y me impresiona que no haya sido para mayores de edad porque cuando intentaba ver los videos de Black Ops 3 siempre me ponía aviso, este video es para mayores de edad y es como de, en serio, y esto no es para mayores de edad pero bueno, así que lo voy a ver, espero que no me pongan copyright y no me bloqueen el puto video porque si no les juro que los demando pero bueno ya, vamos a verlo, está en español si no me equivoco y pues, vamos a ver por ahora no ok supongo que estaba en español, pero bueno Infinity War ah, ok, el último drama desde Suicia Ginebra ha subido un ataque masivo los gráficos se ven bien se ven Black Ops 3 un poco más avanzados la verga ok, ok, esa arma me gustó como se ve me gusta como se ve esa arma ok, es una nave espacial su puta madre destrucción masiva celular, gracias oh si eso pasa en el juego o sea, si eso lo puedes hacer en el juego madre mía que hace esto esa no es la tierra o sea, a mi me me la pueden ir succionando porque esa no es la tierra oh, que es eso pedazo de gancho esa arma que están poniendo siempre me está agradando mucho me gusta el diseño del arma y realmente es por eso que me gustan los juegos de Infinity War por el hecho de que aunque el GOATS no me gustó mucho los diseños de las armas me gustan como les queda Sergio esa no es la tierra Call of Duty Infinity War 4 del 11 del 16 ok supongo que ese va a ser el protagonista o nuestro compañero más bien o sea, todavía no se acaba el trailer es increíble esto espera, espera, espera ¿qué? oh oh, era el Modern Warfare yo pensé que tengo que volver a eso o sea, yo dije esto no es de futurista ¿qué pedo? increíble, güey increíble o sea, si esto es como se ve el juego el puto juego se ve muy bien o sea, el Modern Warfare reserva hoy madre de Dios ok yo sinceramente, gente una pequeña opinión rápida yo no me iba a comprar el Call of Duty de este año porque básicamente dije una es Infinity War y dos pues mira tengo Black Ops 3 soy muy feliz pero después que empezaron a decir que era en el espacio y cosas así si respetan eso que literal va a ser en el espacio voy a sentir que estoy jugando un Destiny con un tipo de Star Trek no lo sé pero esas batallas en el espacio sinceramente a mí sí me agradaron porque aunque obviamente nosotros queremos que regrese la Segunda Guerra Mundial pues digamos que sí están pasando un poco el límite o sea, ya era tiempo de que nos fuéramos al espacio y no sé espero y las armas no sé un rayo láser un rayo láser o armas láser no lo sé la verdad me gustaría me gustaría bastante solo hay que esperar como por junio igual y sacan el trailer del multijugador que es creo que lo que más nos importa a nosotros la ambientación pues es en el espacio y eso está agradable pero la única razón por la cual voy a comprar este juego más bien por la cual voy a comprar Legacy Edition va a ser por el Modern Warfare 1 porque si ya digo si si ponen el multijugador en Modern Warfare es que yo ni voy a tocar el Infinity Warfare se los juro o sea si el Call of Duty 4 va a tener multijugador yo no voy a jugar el Infinity Warfare así de sencillo pero bueno gente eso sería todo por este video le doy un 8 a Infinity Warfare por ahora un 8 o sea ya es mucho pedir después de lo que hizo con el Call of Duty Ghost pues bueno Infinity digo Infinity War pues tuvo 3 años tuvo 3 años para poder reponer los errores que hizo con el Ghost y pues vamos a ver que tal les queda así que bueno quisiera saber su opinión si es que quieren opinar algo en los comentarios video no te he hecho cuídense mucho bye bye